Se hizo la canción, mi corazón Con flores, te llevaste mi tristeza con colores Dibujaste la nobleza de la mano Si saco la uña te vuelvo a arañar Cat, quiri, cat, quiri, cat, quiri Corta la cámara, corta la llave Cat, 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 cat Tiene mi mano ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿ Texas no? ¿Por qué está enarma? Dos, ¿Pero, po? Los l répondre, hay confducción. Los l No hay miedo. Ah, ¿estas tú? No No volúmen japan aluse ken chaval de negro Where I die Ok, chaval, 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 chaval… Et получить not only Meworldly On the web K creative All night ¡Suscríbete! Paichón oro a ti Achar en el oracrua 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 Achar en el oracrua